Dale MSI Streamer revelación del 2024 Yo Con estar tranquilo Y aunque sea dentro yo que sé De 10 años poder tener una casa Que sea mía y no tener que pagar Atraco de alquiler No necesito más Chicos no hagáis spoiler los que lo hayáis visto Álvaro Creo que se ha publicado ya gente En Youtube Una partida histórica De Álvaro con el Blitzcrank La tenéis en Youtube Vamos vamos Blitzcrank Vamos vamos Blitzcrank No va a flashear Álvaro Que barbaridad Perfecto Bueno me gusta mucho Las dos setups Os lo voy a dejar aquí A ver si puedo Es en Detalles Blitzcrank Álvaro Blitz Clínico Nos lo dejo ahí Que dice Ibai La tenéis ahí Tío porque no me dejes quitar más zoom Ahí está Milwin con NAR Contra Caxante Matchup en teoría Gana Koi Koi va a ganarse Ahí no hay No hay fallo Y ahora le queda Entrenar todo el día Pensad chicos Que ahora mismo La jornada laboral de esta gente La jornada competitiva Es más o menos De 10 de la mañana Que barbaridad Pues a 11 de la noche Bueno de 10 de la mañana a 11 de la noche es una locura La jornada laboral un poco rara Porque creo que son muchas horas Tú esto no lo has hecho Aunque te apaguen Sí ahora le subo un momento Me voy a dejar fijado el mensaje Es mi día a día Dice O sea Tu día a día es meterle de a 11 O sea Bueno mi horario si es ese gente Para que nos vamos a engañar Te lo digo Pero que estás Pero estás full trabajo Full focus pistis Sí 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 Es una época histórica De tres carrero Estoy aprendiendo Pero ayer ¿Qué hiciste por ejemplo? Ayer tío grabé el vídeo de la previa Uff Cuidado el vídeo ¿Cuánto te hacéis en hacer eso? ¿10 minutos? No Que va Que va Estuvimos como 4 horitas Entre que mellado venía y tal Lo de mellado Entre que mellado venía y tal 4 horas Oye ya podía ficharme a la previa Sky Que fui varios días Y no nos fichó Creo que lo hice bien en la previa Ojo cuidado 1 contra 1 Activo el fantasmal ¿No? Nada parece que no se va a dar el móvil Bueno Bien A ver ya sabéis Fan que digo lo que sabemos Hoy me han dicho Que son optimistas Con que se pueda conseguir el costrim Es lo único que sé Son optimistas chicos Con el costrim No está ¡Uy vaya honcho! ¡Calla tontito! No mato No ha subido al 3 Ha subido al 3 ¡Ay ay 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 Para los que no seáis Los que no lo hayáis visto gente El Marky contra Mirwin Era el matchup típico Que yo veía en el circuito de tormenta En el amateur Era histórico ¡Uy que va el chico otra vez! No me lo creo ¿Supa Dupa? ¿Qué? Uy Supa Dupa ¿Qué hace? Está zumbado en la cabeza ¿Qué hace? Está zumbando todo ¿What? ¿Qué? ¿Mire chita? ¿Pero qué es este Dive? ¿Qué es este Dive? ¡Crimine! Otra partida que hay que remar El equipo de Lek Tío No Name Me gusta un puto huevo Lo digo en serio Está siempre donde tiene que estar Yo ya avisé Que No Name era bueno también Yo ya lo avisé Otro que avisé Gente desde Guasones ¿Ve? Superliga Que tiene más nivel Para extender a la Lek Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No Name Uno de ellos Marque arriba Está muerto Suba el 3 Y gana el tradeo Pues nada ¿Quién más puede haber? Ahí estamos Algunos de los de Heretics Seguramente Ya que Spectra Que ya Bueno Pudo cumplir ¿No? El Lek Digamos No era el mejor ¡Ah! Qué buen gancho No tiene flash Feisty El de Giants 100% Hidra es que no está en Superliga Chicos Random yo creo que puede subir también Hidra está en Francia Pero también Lo normal Tú con el nocturno Empiezas en un cangrejo O sea en un cangrejo En un campamento Rollo picuchillos Para russear 6 Pero claro ¿De Antonio no llegará nunca o qué? Pues no lo sé chicos A ver este año ¿Qué tal? Es una buena oportunidad Para Antonio este año A ver Mirwin ¿Cómo resuelve esto? Si es que lo puede resolver Porque Empezar muriendo A nivel 3 Contra un casante Es curioso Lo que ha pasado En la top lane Es Reven Porque iba a matar Mirwin Sube al 3 Marquis Le puede dar la vuelta A la jugada Por la experiencia La verdad que Marquis Le ha pegado Una Plagueada histórica Y la vida que ha ganado Por subir de nivel Sí Es que yo creo que En él lo alto Bueno A este nivel Ya es que Muchos de los mejores Que pueden subir a leg Están en Francia No en España Subas de nivel Con un minion Que está a punto de morir Ya Ya Tú contabas Minions Reven Cuando competías Yo que voy a contar En esa época Solo fumábamos porros ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice Reven Por Dios? Sería Solo fumábamos porros Dice Tú ahí Reven Juega solo Q Y decía Voy a matarle uno para uno Y ya lo va por duro O sea solo Q Screams Hacías 6 Screams En esa época Casi ¿No? Sí Pero Screams Debería ser de una calidad Absolutamente horrible Recordemos Que el equipo de Reven Llegó a hacer con Rafa ¿Quién era el medio? No me acuerdo Reven ha llegado Una final de España Reven ha llegado Una final de la LVP Carrileado Evidentemente Pero Y la que ganó Y la que ganó Ya era mano pocha Y no jugó Tío Reven Uy Vaya ulti Uy que bien fresco No lo mata Reven Tú te puedes creer Te lo juro por la vida De mi hermano Que la LVP Está dando Los Está recordando Las finales De la historia De verdad Las finales Básicamente ¿No? Y te lo juro por Dios Que me metí a ver Por curiosidad Quien estaba jugando Estabas jugando tú Y nada más ponerlo Haces Te pega un guard Taun Deschen Al aire No le das a nadie Ni por dos metros Te flasheas Y te comes un muro Reven Te lo juro Lleva un minuto bien Del directo Tío Digo hostia Pobre Reven Tío A ver Si esto es una mala jugada Es tu opinión También te digo Pero era una final Pero Reven Te lo juro que entro Y digo Coño está el Reven jugando A ver que pase Y dice Luis es Te pede Revenje Revenje Con el te meto Bueno Revenje no era Revenje es el de NA que no tiene Kipin Claro estaba creando Espacio Zoneando En ese momento no ibais mal En la partida Zoneando O un 4 por 0 No lo entenderías No lo entenderías Zoneando Zoneando Nunca habías sido muy bueno ¿Verdad? Tú eras más de Irelia Más de agresivos Tío Ya Me tocó un mal meta De tanques Bueno no era su meta Chicos Es cosa que pasa El meta que te comiste Y los vídeos de YouTube De que Kaps Era mal pichaje Hostia En el meta de Irelia Yekarim Y cuando se podía Hacerte pesa la espalda Ahí fuiste muy bueno Qué barbaridad El problema de la última etapa Competitiva Era el meta este De cambio de línea ¿Sabes? Que el top lane era Más inútil Que el support Ya te liabas ¿No, Quentin? O sea, Reven Ahí te liabas Menos mal Qué época de Reven Fue histórica Porque aportaba variedad Dos puntos Mentira Muchísimas mejores Gracias flacas Gracias torres De top potenciadas Era horrible No vuelve al cambio de líneas En la vida El peor lol de la historia De Quentin Era un coñazo Los primeros ocho minutos De partida Era ver cómo tiraban torres Y se movían por el mapa Otro día más El jungla se va con el top lane Sí, ese vídeo fue increíble Vale, bien Había partidas que veías A Soaztop con Lulu Un minion al minuto nueve Dices Pero qué cojones es esto, tío Ojo Se ha llevado los bichos De la jungla a no name Por cierto Mark le está apretando Aquí a Mirwin Cuidado Está pegando una buena puerta Está pegando que se transforme Yo creo Pero quizá no Porque tiene flash Pero cuidado Re bien inflamado Así ¡Oh! Madre Madre Y triple Kevin Hostia Qué estompeada Es muy bueno Chicos ¿Se puede jugar Con el equipo de Superliga El early Y luego el otro? Esto es una trufada Pero de las grandes ¿Qué es esto? ¿Está mamoneada? ¿Y está mamoneada? ¿Y está mamoneada? Uy ¿Supa se va? No me lo creo Espérate Que se han ido todos Que han hecho magia Se ponen todos No se ha morto nadie Nada, nada La fada Chicos Hay que overreaccionar Qué mal pinta este equipo Vale Nuevo objetivo Firmamos noveno puesto No quedar últimos Este equipo no ilusiona Muy bien Hay que hacer pausa táctica Y cambiar los equipos En mi game La Boldin aprieta Que flipas 20 minions Y eso Que ha habido un doble Qué dureza Más grande esta Qué objeto Tiene Qué equipazo El de Superliga El que Qué mal llegan a la ley Qué mal llegan los chavales A la ley La tuneladora es God Que diga tuneladora soriana Bueno tío Pero cómo mola este ítem Pero es un ítem entero Solo es una parte de algo ¿No? Debería Sí, sí Es una parte Sí, sí Es para hacerse la hexarmadura Esa Oh Qué bien Yo agradezco el El homenaje que me han hecho Esa marca tiene mucha ventaja Ahora mismo Lo bueno Este año No hay que aprenderse Muchos objetos de support Porque solo hay uno Eso sí Que es la hostia O sea ¿Hay un ítem de support? Hay un ítem de support Que cuando llega la última evolución Eliges en qué lo evoluciona Pero sí, sí Solo hay uno Mejor LOL pa' tontos ¡Lol pa' tontos! Ahí está Para gente como Skyn y yo Perfecto Me ha sorprendido Claro, claro La narrativa es esa Dos equipos nivel Me gusta Es normal También entiendo Por el matchup Pero estaba pegando Una pereta Mucho nivel en España De repente Tiene un daño A Kali Pero insano No entiendo Nada Le ha pegado una humillada Fresquito No puede Bueno Fresco Tiene flash Debería estar seguro Sí, sí Tiene flash Pero es doble gankeo A ver Nada Yo creo que Está bien Yo creo que está bien Sí, sí 3-0 No name otra vez Este tío En el L Como están Horrándome Con todos mis respetos Y sin desmerecer a nadie La primera jornada Es contra Z Como no name está así De enchufado ¿Qué cojones va a ser eso? Contra Z Y además sin miniduke Las dos partidas Empezan Super No name me gusta ¿Qué has dicho? Que me gusta mucho no name Sí Sí ¿Marqui? ¿Marqui? ¿Marqui genio? El nombre Mi impresión así Sin haber hablado con él De verle Me veo así Jovencito Ojos azules Rubito Guapo ¿Qué dice Reven, tío? No como Caps Oye, esta mamoneada ¿Qué están haciendo con esta mamoneadita? Chicos, licencia para mamonear No, eh Miniduke está sancionado No pueden jugar las dos primeras Creo que son dos Va a kill, pero se van a morir todos Va a jugar Arben Vamos a ver si pueden remontar esto, eh Va a ser curioso verlo, eh Vamos a ver si pueden remontar esto ¿Frescobu tiene daño para matar? No Y Mirwin está muerto ¿Eso es un ace? No me jodas ¿Eso es un ace? Sí, sí Sí, sí, sí No en tiempo oficial Pero sí, sí Y Marqui le mete la placa Me parto la polla, eh Es que Marqui y Mirwin O sea, le mete el emoticono, eh, tío Pero qué cojones Hostias Marqui y Mirwin tienen mucho pique Desde el Tormenta O sea Esto lo cuenta bien todas, ¿no? Pero Sí, lo cuento bien, sí Claro, se conocen desde hace muchos años Estos dos equipos se van a apretar mucho, eh Mira, Álvaro, mira, Álvaro Mira, Álvaro La nueva rotonda No, ¿por qué no va? Oye Porque se da la vuelta y lo matan No puede ¿Por qué no va? Porque está al 5 Ah, que está al 5 Perdón Avis a no name Y si venía a no name Ahí perdían Aún así Sí, ojo, eh Aún así Yo creo que lo bursteaban Hostia puta, eh Dos niveles en los super La diferencia, eh Ya, ya, ya Durito No, no, no El equipo de Superliga Esto es trágico ¿Puede remontar el equipo en la leg? Esto, eh Sería interesante Buf, dos niveles nivel leg O sea, dos equipos nivel leg Me estoy ilusionando, chavales Bueno Un Kevin Dos equipos nivel leg Poca broma Tiene pinta de ser 5-1 Esto, ¿no? Sí, sí Por cojo estás ansiado Qué gesto feo, ¿no? 5 es Con 5 Por la cara vais Y le llamáis malo a Miniduke, chicos Pobre, pobre, chavales Creo que sale un niño Cuando pegas a la torre Y si tiene los equipos nivel european más Eso sí que es gesto feo, eh Mucha ventaja en Bodlein, eh, tío En Bodlein es verdad Eso sí que es gesto feo, chavales Supa y Álvaro siempre salen con muchísima ventaja ¿Se ha caído Discord? ¿Eh? No ¿Qué le pasa? Cuajadísimo el amigo Sky Ah, vale Sky más cuaja Ahora, con 5 Kevins Cuando peguen a Torres Vamos a ver cómo sale un bichejo ¿Está muerto? No, ¿no? Ojo A ver A ver ¿What? Bien jugado Fresco hoy ahí Bien jugado Hoy lo mata no name con el este No, pero esto no es worth it Esto ha sido una trufeada No, no, no 5-11 Muy bien fresco ahí Lo ha matado no name Con el último pinchito del chinzao Pero no, no Esto no es worth it Viene el Joy ahí en medio Preparado para rematar 5-11 Como ilusiona Movistar Koi, eh Es el mid game y el late game Ya lo hemos visto antes El early está muy bien Le pasa a muchos equipos Pero hay que ver Como transicionan esta ventaja Veo muy bien a Movistar Koi, chicos No es ningún tipo de vergüenza Perder contra este equipo, eh Marky, genio de los Dos niveles Le mete al Morgons Dos niveles le mete al Morgons Lo ha visto fuerte, eh Lo puede matar Es la segunda No tiene que ganar Está muerto Se va a comer el último golpe ¡Ay, Dios mío! Pero Marky Pero Marky, ¿cómo está? ¿Cómo está Marky? Hablábamos de los cambios De los ojeros Pero Marky Yo no sé que la han cambiado En el parche Ahí la titánica Que tiene el chintao Pero ahora parece Que está mucho más fuerte Es que Para los que no lo sepan Que nos estén viendo En el canal que toque Eh Hay un montón de objetos Que hoy Tienen los mismos números Que tenían ayer En el servidor de torneos ¿Vale? Entonces pues Hay que estudiar Qué buen gancho de Álvaro Qué buen gancho de Álvaro Y está llegando el Yoya El Yoya tiene ulti No, no tiene ulti Espérate que no tiene ulti Pues no van a poder matar Lleva el Yoya El experimento De la exarmadura Qué barbaridad Le parto la polla Vaya nombres El experimento de la exarmadura Bueno, pues Los nombres estos Tío Como les mola meterle el Hex Tío El Hex Dicen que es muy bueno Sí, sí Es verdad Lo que pasa Que el de Leg También es muy bueno Es muy bueno Era bastante original Pero bueno El Astro Es muy bueno el Astro Checo El cometa Checo es muy bueno Qué barbaridad Qué barbaridad va a ser esto Que luego se motiva tú Qué barbaridad va a ser esto Qué sentido va a tener Qué sentido va a tener Que Ken se lo está explicando A Mini Duque Bueno, ha ganado el Madrid Me imagino que Hombre, supongo que ha sido Para pushear Pero un poco raro Para pushear ahí Y Mini Duque sanciona La primera semana Get Real Madrid Me imagino que ha sido Para pushear Me hicieron Checo eslovaco No, hombre La verdad es que Eso os cae Y a lo mejor Estás involucrado La pega un baile No, yo no No ¿Por qué estás Sancionado a Mini Duque? Por Por mal comportamiento Increíble No jodas Sí, me parece Algo así Con Pero yo que tengo que ver No, coño Yo decía por factor K Es una broma Ah, no, no Por mal comportamiento Mini Duque En serio Es que Estoy flipando No me lo sé de memoria Pero algo así Sí A ver, en el chat va bastante suelto Mini Duque Sí Hostia, yo no sabía que flameaba Sí Es teclado Warrior Keyboard Tú no flameas, ¿no? Sky nunca Yo nunca, cabrón Bueno, bueno, bueno Ya salió el rumor, ¿no? De que Cloud9 quería a Rando Eso ya lo vimos en su día ¡Ojo! ¡Ojito! No, no, no Muy bueno, pero realmente no ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Supa Dupa! Y Álvaro Buena onda de choque ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, eh! No, 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 es Stomp Es Stomp Catedralicio esto, eh ¡Ay, Marque ha venido reventao! ¡Supa Dupa! Nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Marque ha venido Ya la liberar, ¿no? Ya la liberar No, no, no ha estado muerto Tiene TP de Mirwin, eh Oye ¿Cómo quita el chicao, tú? Se la ha pelado Se la ha pelado ya ¿Por qué la ha venido? Historia del LoL, eh Qué mareo, tú Que quizás no teníamos ganar Muy loco esto Teníamos ganar Este equipo de Superliga Pues 5.000 de oro de ventaja ¿Este equipo de Superliga qué es? Buena pregunta Y esta jugada no pintaba mal Pero el TP de Cassante Ha sido Estoy flipando, eh Marque está volando Esta partida, eh Ah, confía en Mbappé Está en top ya ¿Qué dices, loco? Es que Marque Tiene nivel para jugar En media tabla del EG Ya, eh Oh Tú, menudo palizón, eh ¿Qué está haciendo esto, tío? Muy bien, eh Muy bien, eh Nuestra ventaja en la botlane Claro, lo bueno es que No puedes ponerte triste Porque está jugando también Koi Por eso medio lo celebra Ibai, ¿no? Porque ilusiona El equipo de Superliga Creo que Supa Podía incluso matar a casi todos, eh Es que el TP de Cassante Ha sido Claro, claro Marque sonaba para T1, chicos Para sus Constituir a Zeus Muy bien Si Zeus se iba a China La opción número uno de T1 Era Marque Confía Sí, sí, sí Muy difícil que no hagan Snowball con esto O sea Independientemente de la ventaja Marque en verano A ver quién colapsa Si colapsa a Boomer El de top con la medio de Superliga La body no habrá que ver Pero Claro, es que Marque dijo Que sentía mucho los colores de Movistar Coin Y no quería irse El Heraldo Lo puedes tirar como antes O siempre te tienes que subir Lo tienes que subir Si no, no carga Siempre te tienes que subir, sí Si quieres que golpee Las Sin Houses no puntúan La verdad que no puntúan, chicos La verdad que no puntúan, gente Calma Hostia, qué bien Lo ha hecho igualmente muy bien Marque Lo ha hecho muy bien Marque Lo ha hecho muy bien Marque Es de esta mañana Chicos, es de mañana Esta mañana Que lógicamente no No le pude Pero vaya ganchito Vaya tontito Gancho de Alvarito Lástima que sea un Alistar Lástima que sea un Alistar Pero no estoy muy seguro Ha sido Un empujón raro de Marque O sea, locura Lo leen todo Ay, qué buen gancho de Álvaro Cómo es Álvaro Álvaro es muy bueno Para el Blitzkron Pues shutdown Madre mía Álvaro Con el rabo fuera Otro nivel Sí, es de esta mañana Que como no había hueco En el de espectador No he podido entrar Porque estaba Ibai Estaba alguien de staff Y solo había cuatro huecos Así que bueno Vemos el body y ya está ¿Qué puta mierda? Nánime está muerto Shutdown Álvaro va volando Álvaro va pero volando Y Marlon se puede morir No, no, no Mira, Mirgún lo sabe No tiene flash Mirgún puede ir a por él Ah, pero tiene adelante Ya lo veremos Chicos, no hagáis spoiler Esta es la segunda La primera la ganó el Delec Y esta es la segunda Chavales, confiad En el sábado va a ganar El sábado va a ganar Malay Calma, no os quejéis No, no hay míticos Gran Míticos Gracias por ese raideíto El mindfreaks Remando Ha sido clínica esta partida Del equipo de Superliga El equipo de Superliga Ahora vamos a poder ver Yo que sé Cosas que antes no se podían Liandry con Echo Deluden Si lo hubiera Supongamos el caso Grande Ruizos No hay Echo Deluden Sí, sí De hecho seguro que la gana Koei Ahí no hay duda Se han cargado el Core Drinke Llevamos los gafos de la LCK Chicos, aquí hay más nivel Que la LCK O sea, es cero dudas ¿Te consideras el hombre de los parches? El hombre de los parches No, que va Yo este parche estoy muy perdido ¿Sí? Sí, sí, sí O sea, tú no sabrías Qué draftear Si fueses el entrenador de la LCK Yo sí, yo sí Eh... Pues ahora mismo no O sea, yo sé que por ejemplo El Nocturne está fuerte Sé que... Hostia, que grande LeBlanc también Claro, LeBlanc La Kali está fuerte La propia Orianna está fuerte También El tema de la Volding Personajes de Snowball La Kali se y tal Pero de hacerte un draft Yo no sabía hacer nunca Eso, que va, que va Marquillo creo que en estos partidos Va muy motivado, eh, tío Humilde Quentin, eh Es que... Subieron todos a la LCK Menos él Porque subió Isma SK, ¿sabes? Mola, eh Mola verle modo picón, eh Está guapo eso Grande Pedro José Roberto No, no apostéis, gente Yo no recomendaría apostar Mola el nombre de Quentin Parece... Sí, sí Como haya un passing de gangueo Pero que es que... Gente, siempre va a chocar Ese estilo de juego Por mucho que a ti te parezca Que está muy roto El power farming Siempre va a intentar romperlo Alguien ganca O sea Son dos estilos complementarios Siempre Siempre hay algo que está Algo mejor que lo otro Es más estable Pero tú siempre puedes Intentar romper por el otro lado Reven para la comunidad española Cuando entraron los Giants En su día Y os digo los Giants Porque fueron dos rosters ¿No? El de 2013 El de 2015 Fueron españoles Eso a la comunidad española También le dio un subidón ¿Sabes? Ojo En ese aspecto Marlón Cazadita Suba No, Suba Ojo ¿Recoge plumas? No Yo ya hace mucho daño Lo ha matado Ha matado a Felios Muy bien Ha matado a Felios Uno por uno ¿Pasa que el Morwens ahora está muerto? Sí Mira ¡Ay, qué buen me ganar! Cuidado Cuidado, eh Cuidado No suena mal Lo que pasa Es que el auténtico carry Dígase Es casante Sigue vivo Sí, sí, lo he visto Que se ha jugado una Se ha jugado una aquí en la 37 Y se ha dado el pozo Es que pone 500 de oro 500 de oro 250, 400 Estos son los bounties El dinero que pueden ganar De bounties en total Eh, sí Dale El jungla de Reyes en 2023 Bueno, en 2023 estuvo Isma Pero no se veía en el marcador Que ahora está en SK con Niski Claro, la que va Reven es que te dice Medio jungla francófono ¿Se veía eso, no? ¿Se veía el oro también? La cantidad Yo creo que no Ah, ¿la cantidad no se veía? Yo creo que la cantidad no Dale, iba a ir un momento a la X Por fin Bueno, la cantidad sí, coño A ver, hostia Es que mira el oro, ¿sabes? No está tan mal Fresco, güey, en verdad No, no Es que el que no name Tiene más oro que nadie, ¿sabes? Es el cúmula Eso sí que es raro Ya Pero está la partida más igualada De lo que parece, os lo digo Ya Es la magia del solo cool, chicos Ah, arriba el oro que sale Este es el foso del Nashor A mí me parece para personajes A ver, está un poco bugueado sin más Pero Mira el diseño ¿Sabes? Una cabra horizontal Alba que ganchito No sirve para mucho Sí, es verdad que el gancho realista no ilusiona Lo saben Álvaro está muerto, ¿no? Está Marquis A ver Álvaro está muerto Tiene flash Pero Marquis Lo que pega El gancho es bueno Le ha dado un gancho a Rándome, en verdad Qué buena onda de choque Bueno Han hecho un poquito de... Ha ganado el Madrid, ¿no, chicos? Me gusta, eh Y a veces sale el oro No es ravete Es que está un poco de lado eso Pues Nashor otra vez No está Álvaro El joya tiene todo, eh El joya no va mal, eh Tiene cuchilla negra terminada, en verdad ¿Cómo está yendo la partida? 5-3, ¿no? A ver Partido raro así, eh Puede hacer mucho Guau, ¿lo van a regalar? ¿En serio? ¿O no? Y esta locura Tiene ulti para entrar, ¿no? Ha marcado en el 122 Brahim Qué locura Vete, 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 ve Supa no puede hacer nada, ¿no? No creo ¡Oh! ¡Hostiaaa! Me cago de puta madre Lo gana, lo gana Lett esto, eh Sí, sí, sí Mira, Barro, a cien de vida No se han dado cuenta, tú Están cien de vida Qué barbaridad Qué barbaridad El puto Supa Dupa, tío Mira, mira, este No se han dado cuenta, eh Pero cómo gana Si lo están viendo, ¿no? Lo están viendo No, no Me lo dijo Álvaro que no se ve ahora mismo. No se ve. Porque es demasiado grande el arbusto, ¿sabes? Claro, claro. Que no se ve de lado a lado, hostia. Qué barbaridad. Tienes que poner el ward en medio ahora. Sí. Hay tanta profundidad en el tito. Que no se ve. Imagínate. Joder, qué guapo. Claro, yo es que veía el ward y digo, tío, el ward ahí puesto, ¿sabes? No me jodas. Oye, el que pega unas hostias tremendas es el Yoya. El Yoya pega unos hostiones, tío. Es histórico. Está muy bien el nocturne, ¿eh? Sí, sí, el nocturne dicen que es permaos. Y el chinzao también. Tenía shutdown, Alistair. Tócate los cojones. Pues se han quedado a cien de vidas. Doble ward, gente. A ver, también os digo que si pones un guarda ahora en el borde, no te lo pillas entero, ¿eh? No pillas visión entero. Claro, es que ten en cuenta que si random pega... Porque es muy grande, ¿sabes? El arbusto. La maza esa es un cachondeo, ¿eh? El tormento, ¿no? Sí, sí, no. Sinzao está muy bien. Sinzao está muy bien. El nombre mola, ¿eh? ¿Ruad tu Berlín? Pues no creo, la verdad. El nombre es muy molón, ¿eh? Yo estoy en modo currante, chicos. Me está gustando el equipo de Superliga, ¿eh? Creo que tenemos ilusiones. Yo estoy en modo currante. Este año me mola, tío. No sé. O sea, sé que obviamente la gente está ahí rollo... Qué putada, se ha ido... Se ha ido... Bueno, pero las dos primeras partidas de Noname están siendo... Seguro, seguro que han pensado eso. Clínicas, ¿eh? Me está flipando. Es que ni vas con Guasones también mucho este split, ¿no? ¿Qué dices? Hola, hola. No, 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 no. No me representa, la verdad. ¿Cómo? No me representa a Guasones. O sea, si Guasones te pone ahora mismo 15k al mes de contrato, ¿no vas? No, no. ¿Cómo? Eso es una puta mañana. No. ¿Barlon? Hombre, yo por 15k me voy hasta Kakor. ¿Qué cojones? Claro, no está muerto, pero gastar la ultidealista le está muy bien, ¿eh? Sí. Ojo. Es verdad que no tiene mucho cooldown. No lo sé, hijo de que para no sé qué hora, tío. Bueno, no tiene mucho... Mañana día raro. Si es que me iba a ir a Barcelona, pero al final no puedo. Qué lástima. Que sí, que sí. Que ya por 15k me voy a Vitality. Pero estamos todos. Y vosotros también, no mintáis. No sé si es premio o castigo. No sé si es premio o castigo. Yo digo... ¿Y yo soy francés? ¿What? ¿Qué me ha pillado? ¿Cómo? Ah, no. ¿Qué haces yo ya? Mira, mira, mira. Pero otro yo por menos, ¿eh? Ya claro. Alguno por 5k se va a Kakor, ¿eh? Si estáis aquí de DIG, no sé. Las plumas buenas... Por 15k me hago ultra de Niski. Hostia puta, tío. Por 15k ultra de Niski, tú. Oh, Marky va volando. Se mete uno contra tres. Sí, sí, H2K. No, no, no. Qué reventada de Bob Star Raiders. Pócate los cojones. Como digas mis chavales de Kakor, ¿te imaginas? Qué grande, mi chaval, Kakor. Mi chaval, Kakor. Hay un minion. Sí, sí, sí. Qué grande, mis chavales. Pero van saliendo larvas cuando peguen a la torre, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, qué ha sido esta partida. Vaya, vaya, vaya estompeado. Está muy guapo de los Kevins, ¿eh? De hecho, de hecho... El chaval, Luis. El chaval, Luis. El sonido de la invitación, ¿eh? No os quería hacer esto. Por 15k me trajo la madre de Niski. Pero que además ha dicho 15k al mes, ¿eh, gente? Mejor de tres. En un añito, pisito ahí en Torremolinos, gente. Claro, porque tú tienes un pastijal, Neiza, ¿no? Tú tienes una pasta, Neiza. Oye, equipazo el de Superliga, ¿eh? Por 15k defiendo a Medius, dice el otro. Muy bien, eh.